Música Vamos a continuar con la segunda parte de la canción. Voy a leer siempre la nota superior. Acá dice Do con Mi. Voy a leer directamente el Mi. Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Sol, Sol, La, Sol, Fa, 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 Sol, Fa, Mi. Repite lo mismo. Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Y en la segunda y última parte dice Sol, Sol sostenido, La. Y repite cuatro veces. Y luego hace La, La sostenido, Si, dos veces. Y termina con Do. ¿Sí? Le agregamos la parte izquierda, la mano izquierda, que es súper fácil. El Mi va solito. Música Repite. Final. Y termina. Y termina. Y termina.